Música He llenado mi alma, has curado mi sanidad, me diste la fuerza para poder vencer. Si yo me he dado cuenta, que eres todo para mí, que sin ti no puedo en este mundo vivir. Música Nunca me abandona, aunque ande en el desierto, me levantaste de los muertos, ahora que libre soy. Nunca me abandona, aunque ande en el desierto, me levantaste de los muertos, ahora que libre soy. Música En mi alma, el pecado de la muerte me ha librado, por eso vivo agradecido, por eso vivo escrito a mi lado. Música Música Gracias a mi señora, por darme bendición, gracias a mi señora, por darme de tu amor. Música Gracias a mi señora, por darme de tu amor, gracias a mi señora, por darme bendición. Eres tu mi escudo, eres mi luz, que alumbra todo mi corazón. Música Música Gracias a mi señora, por darme de tu amor, gracias a mi señora, por darme bendición. Eres tu mi escudo, eres mi luz, que alumbra todo mi corazón. Música Yo alabo, grito, porque el juez que me salvó, yo alabo, grito, porque mi pecado perdonó. Música 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 Música